¿Cómo es? 2x Menos 4 Partido Bueno, cuando hay una raíz doble Hay que descomponerla La raíz doble Tiene dos términos 1 y 2 ¿Vale? Y si fuera raíz cúbica tendría 3 y si fuera cuarta De la raíz 4, pero ya además no va a poner Me acuerdo perfectamente Como si lo estuviera viendo ahora mismo Cuando el pago me diera me explicó esto Pim, pa, lo hice allí Pim, ya está Entonces Si te fijas queda 2x menos 4 igual a A por x menos 1 Por x más 3 Porque falta meter un x menos 1 Más b Por x menos 3 Más c Por x menos 1 al cuadrado ¿Vale? Está ahí bien Ahora tenemos un pequeño problema Porque tenemos dos raíces Que si te va a salir 0 Y te va a resultar muy fácil 1 y menos 3 Pero hay otra raíz que no Entonces tienes que elegir un número No va a elegir 3.574.215 Puede elegir el 1 El 0 Y ya está Y hace lo mismo 2 por 1 Menos 2 Esto sería 0 Esto sería Menos 2b ¿No? Y el otro sería 0 ¿Vale? Aquí he puesto x más 3 Y aquí he puesto x menos 3 ¿Por qué? Si hay x más 3 Se me va la perola Sería 4b Así que b sería menos 1 medio ¿Vale? Está ahí bien Ahora cuando vale menos 3 Me queda menos 10 Igual a Este sería 0 Este sería 0 Y este sería 16c ¿No? Y Y queda que c es Menos 10 partido de 16 Que es menos 5 octavos ¿Vale? Y ahora si x es 0 Me queda menos 4 igual a Y tengo que sacar la a Y la a sería Menos 1 por 3 Menos 3a Más b que vale menos 1 medio Menos 1 medio por 0 más 3 que es 3 Más c que es menos 5 octavos Por 0 menos 1 al cuadrado Que es 1 ¿Vale? Y de ahí sacan la a Que da un poco rollo Pero bueno 3a Igual Igual A 4 Menos 3 medio Menos 5 octavos Queda 3a igual a 15 octavos A igual a 15 partido de 24 Que es 5 partido de 8 ¿Vale? Y ya está Y ahora puedo hacer Bueno no A ver No la puedo hacer normal Porque te queda un pequeño detalle Los números La a y la b y la c La puedo sacar afuera Sería 5 octavos Integral de 1 partido de x menos 1 B sería B sería B menos 1 medio Y c Menos 5 octavos Estas dos integrales son inmediatas ¿Vale? Son de logaritmo neperiano Pero esta Esto sería 5 octavos Logaritmo neperiano De x menos 1 Menos 5 octavos Logaritmo neperiano De x más 3 ¿Vale? Que esto Se puede escribir así Que ya Si le pones esto Y al tío Te pone un 10 X menos 1 Partido de x más 3 Todo elevado a 5 octavos ¿Vale? Explicando la regla De los logaritmos Como está restando Esto estaría dividiendo Y el 5 octavo Lo voy a poner arriba ¿Vale? Y ahora esta integral Un medio Por la integral De 1 partido De x menos 1 Al cuadrado Ya no es del logaritmo Esto sería Un medio Por la integral De x menos 1 Elevado a menos 2 ¿Vale? Y la integral De eso sería x menos 1 Elevado a menos 1 Partido de menos 1 O sea Menos 1 partido 2 por x menos 1 Con el menos este Quedaría más O sea que sería Logaritmo neperiano De x menos 1 Partido de x más 3 Elevado a 5 octavos Más Más 1 partido 2 por x menos 1 Arigatmo neperiano Quedaría más o menos 1